Tienes la gente acá se vuelve a un novio para el canal y les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual continuar es modo donde dejamos el capítulo anterior donde encontramos a un tipo que parece un perro Que piensa que es raro pero estaba hablando con un chancho parlante, con un demonio, con un hada y con una niña gigante Así que de raro tiene poco Y vienen unos tipos a capturarlo así que tenemos que luchar con ellos Esto es Ragnarok Vaya vaya clientela en masa, eres el propietario del local, entréganos el demonio ¿Demonio? No sé a qué te referes En mi taberna no discriminamos a ningún cliente y menos por su procedencia Si han venido a echarse unos tragos, son bienvenidos Como dices, ¿por qué le das tanto palique? Ni siquiera tiene gracia, no sé lo que es palique pero bueno Ay mira tiene los tatuajes de Kratos Si Gamber, como retrasen nuestras obligaciones, te consideramos cómplice de todo Acabaré con todos los demonios de Jorthunheim aunque tenga que echar abajo a esta taberna Al ataque, te voy a hacer papilla Los rojos, los verdes y el grande te viene luego o qué onda No, parece que no Ok, ok, ok Toma esto para abajo, tuki, tuki No es muy buena estrategia, realmente no tendré que haber pegado con Ban, sino con Diane, pero bueno, ya lo hice Ya tenemos el contraataque puesto, así que vamos a hacer así, vamos a hacer así Y pegamos de vuelta Tampoco fue mucho pero bastante bien Ay no te puedo creer que no se murió Uno menos Tenemos dos ultis, así que nice Dos menos Queda el tipo de la hacha Le vamos a quitar, le va a pegar Meliodas Y a ver si lo mataban, así se lleva la experiencia Creo que sí Bien Bien Ay que peleé de vuelta, me cacho en día Ay yo subiendo volumen por si había animación ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué, pero escuché su música y leer lo que decía Me rizó la piel, me puse la piel de pollo Ya puedes usar el libro de Girmir, solo puedes acceder a este contenido desde el mapa del mundo de Ragnarok Ok, gracias Venga, sigamos por donde íbamos Dijiste que te llamabas Ferir e ibas a buscar a tu padre, ¿no? Un tal Loki Sí, así se llama Un momento Con Loki te refieres al dios maligno Loki ¿Dios maligno? Sí, todos los humanos de Mignar conocen al dios maligno Loki Es el líder de los demonios Conocido por sus fechorías en Midgar y muchas otras regiones del mundo No es la primera vez que odio ese nombre Creo que leí algo sobre él hace tiempo en un libro Cuentan que tal es su propensión a provocar el caos Que se le fue las manos y provocó la destrucción del mundo La destrucción del mundo Parece que no hay nada imposible para Loki El dios maligno Mi padre no es un mal dios Se habrá pasado con sus bromitas y habrá hecho alguna que otra trastada Pero siempre fue un padre bueno y cariñoso ¿Y por qué andas en su búsqueda? Porque desapareció súbitamente Estoy convencido de que le ha ocurrido algo Habrá sufrido algún percance grave Por eso he venido aquí, para buscarlo La verdad es que hace tiempo que no he ido a hablar de Loki Pero también es cierto que tiene fama de imprudente e irresponsable Igual está echado al rato o dando alguna que otra vuelta por ahí No, seguro que no, lo sé Mira, que esté el bardo ahí atrás mirando Mientras que hablamos de Loki Me hace pensar aún más que el bardo es Loki Él se está haciendo el boludo Ay, ¿por qué soy el bardo? Aunque esté lejos de mi padre Siempre tengo una conexión especial con él Por eso nunca me he sentido solo Si no estabas a mi lado Pero esa conexión desapareció de golpe Es imposible que mi padre haya muerto Así que debe estar en peligro Una conexión única entre los dos Eso que dices es muy bonito Pero, ¿y si es algo que solo sientes tú? Además, ¿estás seguro de que Loki es realmente tu padre? Que Loki tiene un hijo Ni siquiera un bardo como yo ha oído Jamás salgo al respecto Por favor, solo pido que me creas No, ni siquiera me tienes que creer Por favor, salve a mi padre Salve a Loki Pobrecito Yo le creo Esta historia difiere mucho en el libro que leí Yo creo a Ferry Deberíamos ayudarle ¿Quién sabe? A lo mejor acabamos encontrando una salida de este lugar Bueno, ¿qué dices tú, capitán? Mmm, tampoco es que tengamos otra cosa que hacer Le ayudaremos ¡Ah! ¿Qué vienen, eh, Ferir? Pues ya que lo hemos decidido Póngámonos en marcha Rugido estomacal ¡Oh, tiene hambre, lene! ¡Ay! ¿Y ahora qué caigo? No has comido nada desde que te despertaste, ¿verdad, Ferir? Así es Y yo, por culpa de esos revoltosos soldados También he visto privado degustar mi comida Agradecería mucho si me pudieran servir algo De sustento a este pobre y agotado tratamundos ¡Mira cómo aprovecho la oportunidad! ¡Qué poca vergüenza! A mí no me convence su palabrería No me fío ni un pelo Dame unos minutos Voy a preparar el taberno Espera, van Aquí las comidas especiales las prepara el taberno No, 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 no El tabernero no, por favor Voy a sacar a reducir mis datos culinarios Para sorprender a nuestros nuevos amigos ¿Te estás quedando conmigo? Que lo va a matar Lo va a envenenar Bueno, pues ya está Tenga, Elizabeth Sirve la comida Eh, ok Ay, le va a dar indigestión Ay, mira, soy Elizabeth ¡Qué bonito! Hoy me fui de la taberna Me robo el pastel Gente Aquí robándome el pastel Me despido de este capitulazo ¡Uy, mierda! Si quieren un pastel se los doy Eh, gente Espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está Llega el botón de suscribirse Si no tienen un link en la descripción Sigan también en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Y nos vemos en la próxima ¡Suerte! Tchos en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!